¿Tú viniste al DT Wilders? No, estamos entrando a Altavoz 2010, día lunes, el último día, Roby Draco Rosa y Emos, o sea, antes de él, cantan Emos, ya no, Parlantes está también. En fin, estamos llegando, primero vamos a comer, gracias. Fuera de montaña, araña que camina, es fácil silencioso, cuando crezca. Libertad de su misión. No, 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 no uno, porque estoy cambiando. ¡Todos bailando! Señores, Altavoz 2010. ¡Gracias! 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 El beso de la noche El beso de la noche Hay un externo animado Que se apoderan Como eres Morir es encenderse boca abajo Hacia el humo y el hueso y la camisa Y hacerse tierra llena con trabajos que no ven Y volver a empezar si quisieras ahora de mí Acabar con mi vida Te lo pido, blanca mujer Que me lleves Tengo tantas ganas de ti Pero no puedo llevarte ahora Recién parido en el lecho de la muerte La criatura de la paz De cien niños del sol de nuestro negro ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Gracias por ver el video.